Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver todas las noticias y todo lo que ha pasado con Jibainu en estas últimas 24 horas, que la verdad que han pasado varias cosas que me han parecido bastante interesantes. Antes de nada, quiero animarte y quiero decirte que no se te olvide suscribirte a este canal, ya que estamos por el buen camino, estamos intentando ya llegar a esos 60.000 suscriptores, nos quedan apenas menos de 2.000, así que vamos a ver si conseguimos llegar antes de que termine este 2022. Antes de seguir, antes de ver esas noticias, quiero recordaros que en Bitsgap están haciendo ahora mismo, bueno, pues una especie de prueba para que podáis probar toda su aplicación y demás. Tienen una promoción donde vais a poder disfrutar de su plataforma 7 días completamente gratuitos. Podéis acceder desde el enlace que tenéis en la descripción y diréis, y a mí esto que más me da. Si sabes lo que es Bitsgap, sabrás por qué lo tienes que utilizar. Y si no, ya te lo digo yo. Y es que Bitsgap es un bot de trading automático con el cual nosotros vamos a poder hacer nuestras inversiones sin necesidad de hacer nada. Tenemos dinero en nuestro exchange, configuramos Bitsgap y él mismo va a estar haciendo nuestras operativas, siguiendo la gráfica, cuando haya que comprar va a comprar, cuando haya que vender va a vender y vamos a hacer una especie de copy trading a un bot automático. O sea, es la locura máxima. En todos los vídeos, en la descripción de cada uno de mis vídeos vais a tener el enlace a Bitsgap para poder aprovechar esta oferta y luego también tenéis un vídeo que es desde hace bastante tiempo, que esto era de cuando lo utilizaba yo porque me gustaba utilizarlo, en el cual, pues bueno, vais a tener toda la información. Es un vídeo de 15 minutos donde explicamos todo, cómo funciona Bitsgap, cuáles son las funciones, opciones y demás. Y la verdad que está bastante interesante. Ahora sí que sí, vamos a ver cómo tenemos el día de hoy a nuestra gran y querida Shiba Inu. ¿Habrá ido bien? ¿Habrá ido mal? La verdad que no tengo ni idea. El día de hoy sí que tengo que decir que he tenido un montón de trabajo en mi trabajo normal, en el que estoy cada día trabajando 8 malditas horas y realmente no he mirado para nada ni las gráficas, ni sé si he ganado dinero, si he perdido o qué leches ha pasado. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bitcoin en 21.000 y pico dólares. Tenemos ahora mismo que llevamos un par de días. Qué bueno, estamos recuperando esa tendencia bajista y demás, pero que nos está costando bastante. Y eso quiere decir que Shiba Inu seguramente habrá perdido la zona de los 1.300 o estaremos rozándola. Pues mira, qué alegría más buena me he llevado el día de hoy con esta gran subida de precio, que tampoco es que haya sido una locura. Seguramente no habremos avanzado ni puestos ni nada. Seguimos en el puesto número 12, aunque no sé qué me pasa con CoinMarketCap. Me gustaría saber si esto os pasa también a vosotros o es solamente a mí, que por cualquier cosa tengo algo mal configurado, tengo un error en el ordenador, cualquier cosa. Y no me carga todo esto, pero es bastante gracioso ver cómo carga hasta el top 10 y luego no carga absolutamente nada. Pero no es solo el top 10. Es que si luego bajas hasta abajo y te vas a la segunda página, te carga del 101 también al 110, pero luego te aguantas y no ves absolutamente nada. Supongo que tendrán un fallo del código, en fin. Los holders, seguimos sumando. Y ahora sí que sí, vamos a ver las noticias. Oye, los holders, 1.212.000, no está nada mal. Y ya sabéis que a mí esto me encanta, ya que significa que aunque haya gente que ya se está retirando de la inversión y que ya no quiere saber nada de Shiba Inu, sigue entrando gente nueva que va cumpliendo y va cubriendo todos estos cupos. Así que de momento, perfecto. Y esto me parece genial. Por aquí tenemos nueva noticia. La tenemos de YouToday, donde nos dicen esto de aquí. El número de portadores de Baby Doge, los holders, supera ya al de Shiba Inu y está alcanzando un nuevo máximo histórico. Y es que para quien no lo sepa, la criptomoneda de Baby Dogecoin no para de crecer, los holders no paran de apoyarla y también es una comunidad bastante apoyada, al igual que lo está haciendo en el momento de ahora Shiba Inu. Veremos a ver cómo sigue esta pelea, si conseguiremos superarlo, si nos ganarán ellos, si no. Bueno, en fin, me ha parecido bastante interesante mostrarlo en este vídeo, ya que en muchísimos vídeos atrás hicimos vídeos hablando de Baby Doge. También estuvimos viendo las comparativas de cómo iban en torno a holders y demás, que tenían un buen crecimiento. Y a día de hoy hemos podido ver cómo han igualado el crecimiento, incluso lo están superando, de todo lo que viene siendo Shiba Inu. Por otro lado, nos han dicho esto de aquí, el precio de las criptomonedas del día de hoy, Bitcoin y Ethereum aumentan ligeramente y Shiba Inu aumenta un 3%, así que poquito a poco vamos avanzando y no paramos de subir. Noticia para estar alerta del usuario de Delomiro, nos ha estado enseñando por aquí de que hay un montón de tokens que son scams y que tengamos mucho cuidado, ya que en ellos podemos equivocarnos de lo que viene siendo de contrato o que alguien nos lo envíe para hacernos daño, cualquier historia y que acabemos depositando dinero en donde no tenemos que hacerlo. Así que tener mucho cuidado porque cada día se llena todo de estafadores. Fijaros que llaman Shiba Inu 2.0, Shiba Inu 2.0 en mayúsculas, Shiba Inu 2.0, Shiba Inu, bla, 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 bla. Y así con un montón. Tener mucho cuidado. Por otro lado, hemos estado viendo por aquí las subidas desde hace muchísimo tiempo, tanto Bitcoin, Shiba Inu y Doge. O sea, madre mía, el crecimiento histórico que hemos llegado a tener y me encanta como lo que viene siendo Shiba Inu llevando tan poco tiempo ha conseguido igualar en crecimiento a todo lo que viene siendo Bitcoin y demás, en crecimiento histórico. O sea, es bestial, ¿no? Por aquí, noticia. Tenemos esto de aquí, donde nos dicen 390 millones de Shiba Inu se han eliminado. Y es que poquito a poco la gente va utilizando el portal de quema de Shiba Inu y realmente las ballenas no tenemos idea de por qué se están deshaciendo de gran cantidad de sus tokens. Imagino que estarán utilizando la estrategia de decir somos nosotras las que tienen los tokens si conseguimos eliminar parte de todo lo que tengamos seguramente tenemos un crecimiento que luego con las que nos queden vamos a seguir ganando dinero. O realmente, no sé si están ayudando a la comunidad para engañar, vete a saber lo que están haciendo pero gracias a estas ballenas se están realizando una de quemas diarias que son una locura. Por otro lado, tenemos por aquí y nos dicen ¿Por qué Ethereum Waves vendió 37,3 millones en Shiba Inu? Y es que han habido ballenas que han estado vendiendo todo lo que han podido y más. Y por aquí nos dicen ¿Por qué las ballenas arrojaron 37 millones de dólares en Shiba Inu? ¿Qué ha pasado? Entonces, como estáis viendo nos dicen desde el lunes las ballenas han obtenido enormes ganancias gracias al reciente aumento de Shiba Inu. Sin embargo, las ballenas deberían volver a estar en Shiba Inu nuevamente ya que la lista de las 10 principales bueno, ricos lo diré las billeteras más ricas de Ethereum siempre son casi siempre tienen Shiba Inu y demás y básicamente han estado vendiendo porque hemos llegado a tener una buena subida de precio que aunque hayan sido un 3, un 5% en estos días y demás lo que han estado haciendo las ballenas es vender ¿Por qué? Porque si tú tienes por ejemplo 100 dólares y te sube un 3% a ti te dan igual esos 3 dólares pero cuando tienes 100 millones por ejemplo invertidos y te han llegado y has llegado a conseguir 3 millones de dólares de beneficio pues al final acabas vendiendo para volver otra vez a comprar barato cuando vuelva a caer y volver a ganar dinero esto realmente no nos tenemos que asustar porque a pesar de que tengamos estos 37 y pico millones de dólares que se han deshecho de ellos las ballenas siguen teniendo una cantidad enorme de tokens y de millones y seguramente en próximos días volveremos a tener compras millonarias así que no nos tenemos que alertar por nada de esto por otro lado noticia masiva y enormemente buena Shiba y Cardano ahora están aceptados en más de 90 millones de comercios gracias a Mastercard y es que ya vamos a poder solicitar la tarjeta de Mastercard de Binance para poder utilizarla en cualquier sitio y es que ahora mismo ya vamos a poder pagar con nuestras criptomonedas donde nos dé la maldita gana esto me parece espectacular y esperemos que bueno pues esto tenga una adopción masiva y podamos llegar a hacer que el precio de las criptomonedas acabe volando sé que para ello vamos a tener que conseguir tener Shibarium y bajar muchas comisiones y demás pero por el momento esto no pinta nada mal la siguiente noticia la tenemos por aquí gracias a todo lo que viene siendo las quemas que están haciendo con Amazon pues estamos consiguiendo que la gente pues bueno se vaya empezando a decir hey si Amazon está quemando tokens yo también quiero yo quiero hacer esto bla 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 se está creando una bola bastante fuerte y al final las quemas están creciendo muchísimo no es que Amazon esté quemando los tokens no vayáis por ahí sino que lo que están haciendo es que con los enlaces de afiliación están creando un enlace entre comillas común para la comunidad donde cada uno puede comprar a través de esos enlaces y al final una pequeña cantidad de todo esto lo destinan a la quema de tokens y es que poquito a poco van avanzando y ya por último quiero deciros que la comunidad de Shiba Inu sigue dando bastante caña y es que han creado ya 10 nuevos canales de discos relacionados con solamente el metaverso de Shiba Inu o sea esto me parece espectacular y podemos ver como poquito a poco todo lo que vienen siendo las personas que hay por aquí por la Shibar y demás no paran de darle caña para intentar reventar esta criptomoneda así que nada chicos estas serían las noticias que tenemos el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un fuerte y un buen me gusta y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta pronto